En el año 1963, nace una de las empresas de venta directa de cosméticos más importantes del mundo. Una mujer visionaria, carismática y con el espíritu de vivir siempre la regla de oro, crea su propia compañía. A partir de ese momento, Mary Kay Cosméticos comienza a cambiar la vida de miles de mujeres. Mientras esto sucede, cuatro jovencitos revolucionan la música con un nuevo estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mary Kay sigue creciendo y en esta nueva década, el gran sueño de su fundadora comienza a expandirse en el mundo con la apertura de su primer subsidiaria internacional, Australia. Así como Mary Kay crece en el mundo de los cosméticos, un hombre hace vibrar a miles de mujeres con su estilo inigualable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al siglo XXI. Mary Kay sigue creciendo en todo el mundo. En Argentina, nuevas directoras nacionales debutan mostrándole el camino a todas las mujeres que quieren un futuro mejor. Y como siempre, la alegría de la música acompaña todos los momentos de nuestra gran compañía. ¡Sigamos festejando nuestros logros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conmigo, 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 conmigo Ah, 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 ah